Es una experiencia para Cajamarca y para los cajamarquinos ya que es la primera vez que se da este tipo de eventos. Me parece un evento muy importante ya que estamos enseñando a todo el Perú y a la región de Cajamarca sobre nuestra cultura, sobre nuestras raíces. Porque las iniciativas en favor de la cultura y el turismo tienen que ser apoyadas para proyectar una nueva imagen de nuestra ciudad. La población mostró su respaldo al evento cultural impulsado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Me parece bien, está muy bonito por primera vez esto que vemos en Cajamarca. Está bien de nuestra parte varios que conversamos, vecinos por ahí dicen que está muy bonito, muy bien lo que está haciendo el alcaldes. Felicitar a la Municipalidad por la iniciativa a fin de promover los acontecimientos históricos y culturales en nuestra tierra, que son de gran trascendencia, un hecho que transformó el mundo con el encuentro de la cultura occidental y la cultura aborigen. Desde temprano, chico y grande se volcaron a nuestra plaza de armas, todos con la expectativa de ver un espectáculo sin precedentes, la cantata Cajamarca. Importantísimo, ese es un acto que realmente va a dar a conocer lo que pasó en nuestra Cajamarca según la historia, muy importante. Debe continuar, yo pienso que se debe establecer como la fiesta del Inti Raimi. Esta es una actividad que el Instituto Nacional de Cultura debe institucionalizar, en coordinación con la Municipalidad, debe institucionalizar para que ya sea una muestra de mostrar hacia el Perú y el mundo lo que es la cultura en nuestro departamento, sobre todo lo que es, digamos, valorando nuestra historia nacional, nuestra historia mundial. A medida que se acercaba la hora, la expectativa fue creciendo, y el público se acomodó en todo el perímetro de nuestra plaza de armas, para formar parte de una actividad que será el punto de partida para poner en valor la cultura e historia de nuestra tierra. Va a estar ahora muy bien, muy bien, me gusta, me gusta, sí. ¿Espera usted que haya un buen espectáculo? Sí, pero lo que yo estoy viendo me está gustando. Es una buena iniciativa, pues nunca hemos visto en Cajamarca este tipo de actuaciones, ¿no? Y me parece una idea genial para todos los cajamarquinos, porque muchos de nosotros no sabemos cómo se dio inicio, entonces me parece una idea muy buena. Esta noche estamos asistiendo a la primera versión de la cantata Cajamarca, el Encuentro de Dos Mundos, como una iniciativa por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el relanzamiento de la recuperación de la actividad turística que tanta falta nos hace como actividad económica que genere desarrollo. Yo estoy muy contento y muy satisfecho por la acogida que ha tenido este evento, y creo yo que mientras nos mantengamos con ese ímpetu y con ese optimismo, vamos a lograr hacer cosas mucho más grandes. Todos resaltaron la iniciativa de la comuna local. Es una idea muy beneficiosa para el pueblo, es una idea sociocultural que ha dado la Municipalidad para la población cajamarquina. Ver el renacer, ¿no? Como ha sido anteriormente acá en la conquista en Cajamarca, con los escuelos españoles. Buena opción, ¿no? Para que promuevan el turismo un poco más el movimiento de Cajamarca. Me parece un aspecto positivo de la gestión de Manuel de Serra, Toda vez que es un recordar de cuándo inició, se inició aquí en Cajamarca, el mestizaje. En el lugar donde todo empezó. Cantata a Cajamarca.